¡Zum Zum! ¡Zum Zum Zum de Mazda! ¡Mazda! ¡Mazda de Ivesa! ¡Zum Zum! ¡Mazda de Ivesa! ¡Zum! ¡Vive el Zum Zum con el nuevo Mazda 2 Hatchback! Formidable desempeño que asombra toda la potencia, velocidad y seguridad en tus manos. Mazda 2, tecnología Skyactiv, la mejor del mundo. Solo en Ivesa Roosevelt Zona 11, Fuleval Los Poseres Zona 10 y Sexta Avenida Zona 4. Gracias.